Solamente Vírate en mis ojos Y sin miedo Vete sin voltear Dile a él Que en tus noches oscuras Me besabas llorando Dile a él Que conmigo aprendiste Lo que él vive buscando Dile a él Que llegaba un nuevo día Amándonos despacio Y que cuando oscurecía Te dormías en mis brazos Solamente Dime que me quieres Que mis besos Nunca olvidarás Hay solamente Quédate una noche Mientras duermes Yo soy quien te va Dile a él Dile a él Que en tus noches oscuras Me besabas llorando Dile a él Que conmigo aprendiste Lo que él vive buscando Dile a él Dile a él Que llegaba un nuevo día Amándonos despacio Y que conmigo aprendiste Y que cuando oscurecía Te dormías en mis brazos Dile a él Dile a él Sin parar Sin parar Yo fui Dile a él Dile a él Que serás siempre mía Dile a él Y que conmigo aprendiste Lo que es el amor Dile a él Dile que me quieres Dile que me adoras Dile a él Y que de mí Y que de mí Tú nunca te irás Dile a él Que conmigo tú aprendiste Dile a él Lo que él Vive buscando Dile a él Dile a él Cómo te amo Dile a él Dile Que siempre me amarás